¿Tenéis ganas de Final Fantasy VII Rebirth? ¿La segunda parte del remake del clasicazo de Square Enix? Pues bien, en Vandal ya hemos podido jugarlo durante unas horas y os traemos a continuación nuestro gameplay comentado de este esperadísimo juego. No hace falta más que un minuto apreciando a Klaus y compañía iniciar su viaje por el mundo abierto de Final Fantasy VII Rebirth para darse cuenta de lo que el juego quiere ofrecernos. Escenarios atractivos, conversaciones entre personajes integradas por el camino, combates dinámicos, libertad de exploración, recogida de objetos... En definitiva, una gran variedad de elementos que sirve para actualizar uno de los títulos más memorables de todos los tiempos a los estándares actuales. Como os acabamos de decir hace unos segundos, en Vandal hemos podido jugar cerca de tres horas a la secuela de Final Fantasy VII Remake y concretamente hemos podido disfrutar del primer y segundo capítulo del juego. Estos abarcan los recuerdos de Klaus junto a Sephiroth en Nibelheim y el paso del grupo protagonista Paul Calm. Además, pudimos ser testigos de los primeros pasos en los que antiguamente era el mapa del mundo, que ahora consiste en una gran zona abierta que sirve para desplazarse de un sitio a otro. Hay algo que durante nuestro tiempo a los mandos nos convenció por encima de todo lo demás, las relaciones entre personajes. Los diálogos entre ellos están muy mejorados respecto al juego original, dando más profundidad y coherencia a sus comportamientos y decisiones. Además de añadirle un valor emotivo que nos parece clave en esta historia. En este apartado, las recreaciones de los personajes están al nivel de lo visto en la entrega del año 2020. Klaus, Aeris, Tifa, Red XIII, Barret, todos tienen su momento para lucirse. Aunque por razones relacionadas con el argumento, el inicio de Final Fantasy VII Rebirth tiene nombre propio, Sephiroth, que se exhibe con una autoconciencia sobre la meticidad del personaje. Tenerle a él respondiendo al mando en batalla es la mejor manera de presentar el sistema de combate del juego. Aquí Rebirth sigue la línea de lo mostrado por Remake, añadiendo alguna vuelta de tuerca como las sinergias entre personajes. Cuantas más acciones realicen los personajes en combate, más llenan la barra de ataques sincronizados, y dependiendo del dúo que realice ese movimiento, el efecto será distinto. Otro aspecto que nos llamó la atención es la mayor relevancia que se le da al parry. Por el resto, es bastante similar a la entrega anterior. Hay enemigos esparcidos por el escenario que puedes pillar desprevenidos de manera que se obtenga la iniciativa en la lucha. Además, las peleas ahora son más verticales, añadiendo funciones que sirven para solventar los pormenores de aquellas criaturas que vuelen o escalen por techos y paredes. Además, también para los combates existe una nueva dificultad que será dinámica y evolucionará en función del nivel de nuestros personajes. Por otro lado, nos llamó mucho la atención la exploración que propone el juego. Podemos diferenciarla al referirnos a ciudades, mazmorras y mundo abierto. De lo primero destaca especialmente lo animadas que parecen tanto Nibelheim como Khan. Están llenos de gente, con sus quehaceres diarios, realizando distintas actividades y hablando entre ellos. Bailan, caminan, hacen compras, en un juego que tiene como elemento principal el ciclo de la vida, que su gente simula estar tan viva, parece fundamental. Son zonas lo suficientemente grandes como para que sea interesante descubrirlas poco a poco, pero no tanto como para agobiar. Tienen sus tiendas, sus minijuegos y sus lugares de interés y sus misiones secundarias, algunas de las cuales nos ayudan a conocer más en profundidad ese mundo, además de unirles más. Los personajes que nos encontramos por el camino tienen nuevas capas, logrando así que sean más interesantes. Hasta el posadero local tiene algo que aportar a la historia. Hablando de las mazmorras, pudimos jugar al monte Nibel, que resultó interesante por la variedad de situaciones que proponía. Había desde pequeños rompecabezas a pequeñas situaciones de escalada. Nada especialmente brillante en sí mismo, pero que, una vez combinadas, hacen del recorrido algo más entretenido. Las cuevas de este escenario son abiertas, pero en la práctica no dejan de ser un pasillo yendo más a lo concreto y sin desviaciones de más. En cuanto al mundo abierto, parece que han seguido la fórmula con la que los juegos de este estilo han triunfado en los últimos tiempos, con elementos diversos repartidos aquí y allá. Se pueden recoger hierbas que sirven para un sistema de fabricación de objetos denominado transmutación. El escenario que jugamos en el evento era inmenso. El paisaje presentaba desniveles constantes y enemigos como mandrágoras u orcos a los que enfrentarse de manera opcional. De nuevo, procura mostrarse muy vivo con flores aquí y allá y pequeños animales como conejos. Y aunque hay acantilados, playas, montes, ríos en los que nadar y otros bellos elementos geográficos, no todo es entorno natural. Hay puentes, recintos, valles y tuberías que conectan lugares, además de otras construcciones humanas que hacen de estos terrenos algo más interesante. Por ejemplo, una pequeña granja u unos molinos. También hay gente con la que hablar como parte de las misiones y máquinas donde hacer compras. No se tarda demasiado tras una pequeña misión en conseguir el primer Chocobo, esta emblemática criatura de esta saga que será imprescindible para desplazarse de un lugar a otro. Funcionan como cualquier montura de otros juegos, aunque adicionalmente ayudarán a encontrar tesoros. Lo cierto es que ver a Cloud caminar por esos cervazales y este mundo con estos gráficos realistas, acompañados de estos personajes y la canción clásica del mapa de juego, provoca una emoción para cualquiera que tenga cariño por esta entrega. Impresiona echar una mirada al horizonte de esa localización y vislumbrar todo lo que está por venir en la aventura. Afortunadamente, una luz que parece salida de la corriente vital parece guiar el camino. A nivel gráfico, el juego cumple con creces aunque no evoluciona demasiado. Los escenarios son bonitos y el diseño artístico es excelente. En batalla hay efectos bastante espectaculares. Donde más flojea es en las texturas y en los rostros de los personajes que pueblan las calles. Es algo muy similar a lo que ocurría en el juego anterior y quizás es ahí donde hay espacio para la mejora. Y como sucediera en dicha entrega, la música vuelve a maravillar. En 2020 ya ganó el premio a The Game Awards a Mejor Banda Sonora y ahora no parece bajar el listón. Usando las canciones clásicas, hace su función de máquina del tiempo para aquellos que recuerden los temas del juego original. Durante nuestra partida pudimos experimentar sin llegar a profundizar con otros apartados como la personalización de habilidades de las armas, las opciones de diálogo con límite de tiempo que cambian nuestra relación con los personajes o un sistema denominado folios. Gracias a este, en localizaciones específicas se pueden gastar puntos que consigamos para desbloquear poderes latentes de nuestros aliados. Es una forma adicional de personalizar a los personajes en cuanto a sus habilidades independientemente del nivel individual de cada uno. Una especie de tablero de esferas similar al de Final Fantasy X. Otra similitud clara que tiene cuando te entrega la saga es Queen's Blood, que es un ejemplo muy concreto de esta variedad constante que intenta buscar el juego. Nos recordó mucho a Triple Triad de Final Fantasy VIII, siendo el de Rebirth algo diferente en sus reglas y más elaborado. El juego de cartas servirá de minijuego principal. Si queremos conseguir todos los ejemplares, tiene pinta de que nos requerirá horas y horas. La sensación principal que nos dejó Final Fantasy VII Rebirth en su prueba es la de estar pasando por primera vez por un sitio en el que estuvimos en otra vida. En algunos casos todo está el cual lo imaginabas, mientras que en otros da la sorpresa porque es todavía mejor. Si consigue mantener el nivel y no volverse repetitivo al ser un juego de tanta duración, tiene todos los ingredientes para ser un título a la altura de aquel que recrea. Y eso, amigos de Vandal, es mucho decir. Vamos a ir a trabajar. Vandalos, eres un soldado model. ¡Vandalos! Podemos lidar con esto. Voy a reclamar nuestro mundo.